El Espíritu Santo ¡Ahora de pedazos! ¡Vamos bailando calabaciano! Ya se reventó el columpio, donde ella se columpiaba Se veía a acabar los gustos, a la joven que yo amaba Bienvenido el pavido návido, donde está vuestros a Navidad Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido La cinta del pavido návido, del cordón del churumbe El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener La vieja o el caballo, con las piernas para correr Bienvenido el pavido návido, donde está vuestros a Navidad Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido La cinta del pavido návido, del cordón del churumbe ¡Ahora de pedazos! ¡Ahora de pedazos! ¡Apateale! ¡Uh! El que anda enamorado, y no tiene que gastar Y se tiene un charro de agua, como perro a remojar Bienvenido el pavido návido, donde está vuestros a Navidad Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido La cinta del pavido návido, del cordón del churumbe ¡Ahí le voy, ahí le voy! ¡Uh! Ya me voy para Tlaxcala, a ver a las calteñas A ver si bailar las puedo, o las saco de las greñas De meníbido el pavido návido, donde está vuestros a Navidad Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido La cinta del pavido návido, del cordón del churumbe ¡Quimonos! ¡Quimonos! Gracias por ver el video.